Música Mi nombre es Roberto Guzmán, yo soy de Colima, México. Me dedico a practicar apnea o freediving en la Riviera Maya. Me dedico, como les comento, a explorar los cenotes en la zona. A principios de 2016, encontré un anuncio en línea que habría un curso de freediving ahí. Y no dudé en tomarlo. Fui, me enamoré más del deporte. Bueno, el freedive se convierte en un estilo de vida muy fácilmente si te enganchas con él. A los que nos encanta pasar el tiempo en el agua, ¿qué más podemos pedir? Conoces mucha gente de diversas partes del mundo practicando este mismo deporte del freediving. Es un estilo saludable de vida, que te trae muchas bonitas experiencias. Que disfrutas inmensamente cuando estás en las profundidades. Yo invito a todas las personas que les guste el agua, y si no les gusta mucho el agua, también que lo intenten porque es una experiencia inolvidable. Poco tiempo después, en mediados de 2017, fue cuando decidí venir a la zona porque hubo una competencia de freediving. Entonces llegué a Tulum, competí y decidí quedarme. Para aquellos que me conocen, saben que también otra de mis pasiones es el ajedrez. Habrá quien piense que el ajedrez y el freediving no tienen nada que ver, pero yo en realidad no pienso lo mismo. Yo creo que tiene mucho que ver. Bueno, este año tenemos varios objetivos en mente. Ya estamos registrados en tres eventos. El primero va a ser aquí en Yucatán. El primer evento de temporada para mí. Estamos entrenando duro, en seco, en piscina. También empezamos con la profundidad. Fuimos invitados, entonces no podemos perder la oportunidad. Y vamos a asistir. Por eso nos estamos preparando muy fuerte para todo. Y representar a México, a Colima y a Bonazzi. A Bonazzi es una marca a la que yo le agradezco muchísimo. En esta competencia de apnea a la que llegué a participar, terminó el evento. Fue la ceremonia de clausura y ahí es donde se acercaron de nuevo a mí. Y me comentaron que estaban interesados en que yo trabajara para ellos. Un poco tiempo después me vine a Playa del Carmen. Concretamos. Les agradezco enormemente. Si no hubiera trabajado ahí con ellos, no sé dónde estuviera ahorita. Yo soy Roberto Guzmán y soy un embajador Bonazzi. ¡Suscríbete al canal!